Brigadas de Texa en Mayaveque ejecutan la remodelación de la Escuela Primaria Mártires de San José en apoyo a los barrios en desarrollo. Para ello realizan labores de albañilería, pintura, sustitución de luminarias y el mejoramiento de los baños y de la red hidrosanitaria. Nosotros rompimos todos los pisos de los cuatro baños, levantamos todas las tazas, al levantarlas estaban entupidas, estaban malas. Las tazas es sustitución total, un lavamanos que no tenían en un baño pequeño en el que van dos tazas es un lavamanos que le vamos a poner ahí. En este momento ya está tirada toda la instalación hidráulica a cada uno de los aparatos, las diez tazas, los dos lavamanos que son una meseta larga y el urinario. Las brigadas trabajan con calidad y según el cronograma previsto con apoyo del personal de la propia escuela. Desde todos los puntos de vista es un impacto muy positivo ya que se comenzaron por las luminarias de la sala que se ayudó al mejoramiento del proceso docente educativo. Después se arreglaron la instalación hidráulica de la cocina y ahora se está haciendo el proyecto de los baños. Es muy positivo porque estaban bastantes malas condiciones tanto los sanitarios como los hidráulicos en los baños de los alumnos y de los profesores también. Estas reparaciones tienen un impacto positivo en el desarrollo del proceso docente educativo del centro, uno de los más deteriorados de la cabecera provincial. Yaremi Madero, en directo.